qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un vídeo para mi canal este día les voy a mostrar un breve recorrido del centro de Sonsonate espero lo disfruten y si usted se anima a hacer recorridos de esta manera lo invito a que se suscriba y se aventure en moto como el amigo que viene llegando así que nosotros continuamos con el vídeo qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura bueno señores este recorrido se va a llamar por las calles de Sonsonate bueno señores desde por acá vamos a iniciar el recorrido hacia metro centro verdad señores así que usted cuando venga al centro de Sonsonate usted tiene que andar con el sumo cuidado porque no sé qué es lo que le ha sucedido no amigo eso no se hace tampoco amigo porfa no hagas eso tener cuidado yo dándole consejo a las personas pues quieren quieren hacer doble carril donde no es permitido porfa amigo porfa mira como vengo yo con esta chamarra un calorón terrible esta es zona de 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 un es zona de un semáforo calle a un semáforo no amigo eso no se hace o este desperdiciado desperdiciando el talento voy a abrirme un poco la chaqueta para que me entrevista porque sinceramente huáster también huáster huáster todos huáster si era huáster huáster desperdicio este motobloc en el centro de Sonsonate amigos así que venimos por acá tranquilo el semáforo está en verde igual usted tiene que guardar su debido espacio entre los vehículos automotores otro huáster 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 o amigo a mí nada me costará hacer lo mismo seguir el ejemplo de ellos pero en realidad no no lo quiero hacer otro huáster huáster no demasiado demasiado amigos demasiado amigos Si un par de días pasó nuestro amigo Leo por esta zona Leo anda recorriendo El Salvador señores Así que saludos a Leo Otro Leo anda recorriendo El Salvador señores Anda en su moto con todos los poderes Hola señorita, va haciendo doble carril usted también o se va a parquear Si se va a parquear, magnífico, que bueno Pero denos el ejemplo, por favor Denos el ejemplo Eso, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Todo el que pasa enfrente de mí va a quedar documentado Y pues En unos días van a salir en video Miren esa señorita Vámonos a su Yamaha Regístrate para romper la desigualdad Qué mal Den el ejemplo, por favor Manejemos a la defensiva No a la ofensiva Ay, que me da cólera Sinceramente Las personas a veces no quieren No quieren hacer las cosas bien Llevamos tres minutos de video Y pues ni modo señores Se puso en verde ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Vámonos Vámonos, 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 vámonos Stop, stop, stop Es mío, es mío el semáforo señores miren que yo soy un novato para andar en esto de las calles ahorita verdad soy un novato pero sé cómo manejarme en estos lugares porque vengo muy seguido a Sonsonate en moto es mi tercera cuarta vez que vengo en moto y es que les digo es algo muy bonito andar en motocicletas aprender reconocer la vía pero yo vengo más más seguido en carro sinceramente vengo en carro sinceramente venimos en carro más seguido y pues por ende que conocemos algunas calles verdad no porque de lo contrario aquí me perdiera señores si no conociera y está hoy directo hacia metro centro poner vía para quitar cruzarnos a la izquierda acá verdad vamos a meter acá tal vez me dan chance estos maestros miren yo por mí no fuera por este trayecto y voy a dar normal al carril pero ya a veces las personas no dan chance no dan el chance como debería de ser y a veces pues hay que ser un poco abusivos verdad pero es lo que vengo recartándoles en el vídeo de que no debemos ser abusivos a la hora de andar en calle me lo voy a tratar de meter tal vez me da chance este viejo nada hizo el del ojo pacho vamos a ver vamos a ver nos fuimos me logré meter aquí voy respetando la ley de tránsito señores y aguantando esa gran humazón de jepica y sus placas 350 980 y vamos a respetar el tráfico verdad miren qué montón de ventas en zonzonate ese maestro como que le valió todo le valió todo señores hoy otro huaste desperdicio muchos optan por irse por este lado y van a salir al sector allá señores pero en realidad no lo deberían de hacer un puta comporte me van a sacar los malcriados verdad deberían de comportarse recuerden que quizás todos llevamos prisa pero hay que guardar el debido espacio respetar a las personas se puso en verde yo voy hacia abajo vamos vamos y yo me voy a ir acá miren yo vengo respetando el carril señores o sea yo no vengo obstruyéndole a nadie vengo respetando el carril como debe de ser verdad lástima por quienes no lo hacen así y solamente se avientan porque ellos quieren meterse la realidad no es eso señores la realidad que usted tiene que saber y darse en la vida respetar las leyes de tránsito y si usted puede pues colaborar a la gente así como acabe yo le voy a dar pase a hallar al maestrón este otro viene este otro barbudo viene de arriba entonces optó por venirse por esa calle que bueno pues que bueno que se vino por esa calle porque venía atrás de mí ustedes pueden retroceder el vídeo este maitre la captiva venía atrás de mí entonces una de dos mi sueño siempre fue querer ser bombero señores lastimosamente no lo logré no lo logré señores pero bueno tengo otras prioridades hoy día primero yo las completemos y logremos ser ser los próximos años venideros de provecho para mi familia más que todo y mi persona por supuesto no desperdicio eso no se hace eso no se hace maestro eso no se hace como les digo yo quería ser bombero en un tiempo verdad quería ser bombero pero lastimosamente no pude franelitas de colores señores para el que quiera llevar cuando venga Sonsonate qué bonito es Sonsonate qué montón de vehículos señores increíble cómo hemos cambiado con el tiempo en este querido Sonsonate verdad no hombre pone la vía nada más cuando se va a meter no camarada mira la vía se pone por lo menos por lo menos unas tres cuadras antes no hombre mentira 50 metros es lo estipulado estamos hablando como de una cuadra y media o dos cuadras así que este señor del Ford se me metió de un solo hasta ahorita puso la vía y la pagó lástima lástima pero bueno nosotros continuamos vamos a seguir grabándoles este recorrido no era mi intención grabar un recorrido hoy este día pero venimos haciéndolo alguien quiere sacar su moto Apache 200 dice que la mensualidad es de 58.33 pero quién sabe quién sabe vas a trabajar solo para el la compañía pagándole los intereses intereses no adecuados señores Dios nos da la oportunidad de vivir y pues no la podemos desperdiciar yo voy para Metro Centro voy a esperar que me den paso y hey bienvenido bienvenido gracias disculpen con permiso dice señas con las luces y me dio permiso el don así que miren señores Metro Centro tiene un un parqueo de motos y está aquí a mi lado izquierdo que van a ver o sea usted puede venir y parquear su motocicleta o por lo menos buscar un parqueo donde no obstaculice ninguna moto yo voy a buscar una sombrita hoy que suelto están estos adoquines el otro día la dejé en el sol cuando vine estaba súper asoleado todo se pueden dejar aquí yo no sé si la podré dejar aquí pero me imagino que sí aquí en la sombra la voy a dejar amigo ¿puedo dejar la moto ahí? ¿tiene la sombrita? sí ahí es la brita ¿se puede? sí pero no regaña el vigilante no aquí no hay problema ahí suerte tiene que arruzar ah bueno gracias bueno dice el amigo que sí la puedo dejar por acá señores aquí hay sombrita vine a dar a la sombrita que es lo que andaba buscando porque lo que andaba buscando sombrita para dejar mi hola ¿cuánto anda una de esas? ajá miren que salen buenas estas motos salen buenas ¿verdad? ¿qué le gusta? buen día bueno señores llegamos sonzonante me está preguntando cuánto va la moto 1750 anda esta moto señoras Burger King patrociname en la casa del Whopper miren mi guante déjeme decir la echo todo esperemos que me aguante un poquito más porque según yo estaba nuevo señora que hora Bueno, yo sé que el trabajo de todas las veces que se utilizan es un ramarra, la tenemos que doblar y guardarla en el bajuco. Suerte de llamar sombra. Hacemos sombra como guardar los baños. Así que señores, este es el parqueo de motocicletas que hay acá en Metro Centro Sonzonate. Miren, muchas motocicletas, parece Shanghái este volado y por acá tenemos el sector de las bicicletas, así que continuamos. Amigos, y pues nos retiramos de por acá, del parqueo de motos de Metro Centro, miren que se está poniendo una tormenta. Vamos a avanzar porque el camino es un poco largo y pues nos hemos almorzado, no hemos comido nada, nada más hemos pasado a pagar los recibos. Procedemos a retirarnos en estos momentos, ya que la situación ahorita no amerita quedarse más tiempo, así que señores, para mí es un placer grabarles este tipo de contenido. Nos vemos al ratito, nos vemos al ratito, si Dios permita. Nos fuimos, dijo la chumpa, nos fuimos, dijo la chumpa. Así que señores, acompáñenme en este breve recorrido hacia mi casirria. Así que señores, nos fuimos, bueno, si llego a encontrar los sonchoripanes, no voy a parar a comer uno porque tengo hambre, señores, sinceramente. Llevo hambre, hambre y sueño de aprender de la vida, ¿verdad? Este señor viene a la par, señora abusiva, cuatro, no, cuatro. Estamos llenos de señores abusivos, yo me voy a meter por acá y vamos a comenzar a respetar el tránsito. Que se meta la doña, que se meta la doña en todo esto. Ahí están los sonchoripanes, sonchoripanes. Pero, a mí nada me gustara, miren cómo son las cosas, ¿verdad? La doña se me metió al lado, el de la moto se me metió al lado. Y yo aquí, tranquilo, esperando que ellos ingresen, y tranquilo, y le vengo a dar pasada a la doña. O sea, me ven cómo uno puede llegar a ser un motociclista manejando la defensiva y, a la misma vez, no perder el espejo también. Porque aquí, como les digo, es complicado, hay quienes saben y todo este rollo, ¿verdad? Pero, esto es complicado andar aquí en el centro de un lunatic con moto. Porque es mucho abusivo, sinceramente. Así que, yo voy a mi destino. Car wash el metro. Lavado de motor, pateado, pulido, rubineado. Lavado de tapicería, pulido de silvines. Don Pollo, no compren ese pollo. Sinceramente, Don Pollo lo que hace es vender pollo recalentado. Miren, miren qué bonita la cortadora que está ahí, ¿verdad? Cómo huele, cómo huele esa carne. Cómo huele esa carne, señores. Cuando ustedes pasen por esta zona, pues llévenle flores a la Carmela, a la Suncha, a la Mayen. Compren de todo lo que les venden. Ya que así es como ellos sobreviven. Hubo este desperdicio, señores. Lastimosamente, hay muchos que andan en Sonsonate, en su motocicleta. ¡Ey, señores! Y no respetan el carril. Hay más tiempo que vida, muchachos. Hay más tiempo que vida, muchachos. Hay más tiempo que vida. Sinceramente. ¿Verdad? Otro, abusivo. Guaste, desperdicio de la humanidad. Desperdicio de la humanidad, muchachos. Eso. Lo que debemos hacer es manejar a la defensiva. Ya si el carro de atrás nos pega, porque es un reverendísimo. ¿Verdad? Ya se sabe qué. Pero nosotros tenemos que ir aquí, guardando la distancia del carrito que adelante. Y el carro que viene atrás tiene que guardar su distancia. Porque en realidad de todo es que no guardamos la distancia. Entonces, ¿qué hacemos, señores? No hacemos nada. Miren, andando en tráfico, yo he aprendido mi poca experiencia. Wow, un yunda de amarillo, doble cabina. Y chulada. Nunca lo había visto. Miren, en ese árbol. Una ceiba. Una ceiba, una ceiba, ceiba. Tienen pintado un mural algo viejito. Si ustedes lo logran de notar, súper bonito, ¿verdad? Como quien dice, hagamos caso a la fauna y a la flora. No la destruyamos en ningún momento, ¿verdad? Ese es el rollo. A entender ahí. Miren, qué bonito es ver a los amigos que uno, pues, ha conocido con el tiempo. Uy, son personas que saben apreciarlo a uno cuando lo encuentran. Yo me acabo de encontrar a un amigo que tenía años de no verlo. Bueno, saludos a Albert si llega a ver este video. Y sinceramente, señores, un buen, un buen amigo. Un buen skater de El Salvador. Prácticamente a nivel nacional, señores. Uy, chica. Es un buen skater. Y yo hace un montón de años, pues, patinaba con ellos. Y, pues, qué bueno. Y cuando me los encuentro, saludar, que aprecien el saludo y todo. Buena onda, Albert. Cuídate y seguirle dando a las ruedas con todos los poderes. Dice que yo me acuerdo que los choripanes están por ahí, por ahí están colocados, ¿verdad? Sí. Eh, voy a tratar la manera de llegar donde están los choripanes. Sí. Este semáforo está en rojo. Rojo como la sangre de la vida. Señores. Mírenme. Que tenemos rojo y hay muchos carros pasando. Allá está aquel chero que hace malabares. También lo conozco desde hace un buen par de años. Pero, nunca llegué a tratar con él. Los choripanes, ya los vi. Y me voy a pasar a comer uno. Ahí llevo una bebida. Y nos fuimos, chencha. Nos fuimos, chencha. Vámonos. Con todos los poderes. No, yo no voy para allí. Yo voy recto. Uno. Dos. Y. Eh, me voy. Manejen a la defensiva, por favor. No queremos. Épale. No te metas, cabrón. Tengo hambre, señores. Vamos a pasar a comernos un choripan. Un choripan. Un choripan. Un choripan. Y me lo voy a comer. Un choripan. Así que. Vamos a ver. Pues me lo llevo y me lo como por allá. Una. De dos. Se me ha hecho el choripan. Un choripan. Dame dos para llevar. No. No, yo le voy a comer. No, yo le فيgo A что le voy vuel. De raja que le voy�. Lo lo voy a comer. ¡Gracias! para el lugar donde tomarlos para poder un rato de tránsito antes de cómplica un ratito que tuve ahí se calentó el aviento bueno y si señores bueno que ustedes que disfruten con las tomas de la carretera vamos a hacer una toma de la carretera hoy con tu contento Chiara nos vamos en el nombre de Dios en el nombre de Dios hay gente a quien no le gusta manejar como debe de ser que se ve la libertad que avisa el golpe pero la excaturan ustedes sabían un dato que cuando se va atrás de un camión como el que va adelante él hace como una trompa hace como una camión y se siente cuando se va detrás de él porque se dejan ver la ruta ahí viene acá a la mañana y viene para hacer este valle y 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 gracias amigos por haber llegado hasta el final del vídeo les invito a que se suscriban den like comenten y compartan señores venimos haciéndoles este recorrido desde el centro de Sonsonate gracias por el apoyo incondicional nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite una ruta más para todos ustedes es la entrega del día de hoy